Guayor Rodríguez, el ex hombre también en el tomba, balón para Tagliafico, el indiano Papa, Pizano, dejó la banda derecha, aparece libre, que bien giró Riaño, está el primero, le dio gol, 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 gol. Gol de Independiente, Riaño, que bien giró señores, definió entre las piernas de Moyano y al minuto 50 de este partido el rojo, grita el Mendoza, gana Independiente, Independiente 1, Godoy Cruz 0. Hay que ver la sucesión de toques en jugadas previas, este es el giro de Riaño como les cuenta la daga en el relato, la definición de Zurda sobre la salida tardía de Moyano, pero en la previa hay una jugada muy bien concebida por Independiente. Primero presión en Pizano sobre el costado derecho y después una sucesión de toques acá, esto es toque, Pizano enganchando, tocando en profundidad hacia Riaño y un giro notable de Claudio Riaño de buena actualidad para que Independiente empiece a mandar en el partido. ¿Cuál será la posibilidad, digamos, de sacar a un jugador? Utiliza por el costado izquierdo, va a sacar a un delantero, albacete, claro. Atención que fue Suki, la pelota vino para Suki, está el empate, la tiene Suki, jugó para Garro. ¡Gol! ¡Gol del tomba de Godoy Cruz, empata Garro, el 7, se desprendió el 8 Suki, no fue para nada egoísta, tocó para Garro, lo venció a Rodríguez, empató el tomba en 26-1-1. Hace un par de minutos les dijimos esto, que por adentro le entran tocando Independiente y que tiene problemas entre los centrales. Y acá la definición de Garro, bien Suki, bien Suki, le suelta la pelota, Tagliafico llega tarde a cortar. Esta es una buena perspectiva, desde este buen pase, Godoy Cruz con tres toques llega a la zona de definición. Aquí está abierto Independiente, por allí pasan los problemas defensivos del Rojo, Suki, el empate, ha sido concreto Godoy Cruz para llegar. Ahí está el Torito Rodríguez, la pelota vino para Jesús Méndez, jugándola para Pizano, va encarando la posición de Albacete otra vez, tocando la pelota para Méndez. El juego de Toledo, muy bien Rodríguez en esta, aguantó Riaño Rodríguez, de zurda, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De Independiente, Rodríguez, el uruguayo, el Torito, de zurda la clavó, igual que en el arranque del partido, al minuto arriba Independiente. Y la tocaron, y la tocaron, y la tocaron, y adentro la mandó Rodríguez, gana Independiente 2 a 1. Pero, esta tesitura, esta intención debe consolidar Independiente, para ser el equipo que pretende ser. Fíjese, la bomba de zurda de Diego Rodríguez. Las facilidades que tuvo, la buena ventaja, él se aproxima desde un buen pase vertical, y él se ofrece como receptor. Continúa la jugada, y dice, dámela a mí, le dice a Riaño después de pivotearla. Y resuelve, con esta capacidad, no hay grito por cierto. Dejó a los pies de García, pero está puesta para Mercado, eh. Atención, que falló Toledo, y se viene Mercado, que es rápido, al ecuatoriano. Ahí va el Moreno, se viene Mercado, lo va a encargar, y ganó nomás, y se metió en el área. ¡Penal! De Méndez contra Mercado, dice Pesota. ¡Ay, penal para Godoy Cruz de Mendoza! Era una tentación. El ingreso de Kevin Mercado, les advertíamos los peligros que conllevaba para Independiente el ingreso del ecuatoriano. Porque es filoso, es ágil, es astuto, engancha en diagonal, yo creo que imprudentemente Méndez pone la pierna en buscar compensar esa zona. Va a jugar el mano a mano con Toledo, lo va a desairar a Alex Banfield, va a encarar hacia adentro, y ahí va a cubrir la zona Méndez, y va a meter la pierna, y va a cometer penal. Aquí, mete el pie abajo, y le toca el pie de apoyo a Kevin Mercado, y colisiona con él. Leandro Fernández para entrarle a la pelota, lo gana Independiente, 2 a 1. Va a correr Fernández, ahí va Fernández. ¡Gol! 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 ¡Del Tomba! Gol de Godoy Cruz de penal, abajo adivinó, pero no pudo llegar Rodríguez. Lo empata Godoy Cruz en 12 minutos. Fernández de penal, ahora, esto está 2 a 2. ¡Qué partido tenemos, eh! ¡Qué bien define Fernández! Le da con violencia, le da junto a un palo, primero lo mira al ruso en su movimiento. El ruso va hacia el palo, intuye, pero muy bien ejecutado, con mucha contundencia. Para un empate que otra vez moviliza Independiente.